Talento, digo magia, digo humor, el mago Ernie. Bravo, Pablito. Estamos cerquitos hoy, pero distanciados. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Todo bien. Un placer, un placer. Estaba hablando del casting. Y bueno, yo en una época fui a un casting para Monargos del Pene y quedé para chiquititas. Bueno, vos. Qué flash. Bueno, bien. Bueno, mi nombre es Ernie. ¿Cómo andan mi amigo Chori Rock? Los mejores chorizos. Los mejores lejos, maestro. ¿Todo bien? Bueno, voy a hacer algo que le gusta a mi abuela. La semana pasada, saco la visa. Así que bueno, ahora tengo bisabuela. Y nosotros, ese chiste no está tan bueno. Nosotros somos de familia italiana. Familia italiana. Mi abuela, por ejemplo, es napolitana. Y bueno, mi abuelo es de jamón y morrones. Y hablando de eso, por ejemplo... Che, yo ves este, ¿eh? Y en este caso Santi, ¿no? Mirá cómo te acordás. Santi tuvo una anécdota muy buena. Voy a hacer un truco de telepatía. Quiero que piense un número del 1 al 100 y lo digas en voz alta ya. Santi. 6. 6. ¿Querés que salga mañana lunes al 6? Dale. Bueno, agarré un papelito, anotá 6. Ok. Te tragás el papelito que diga 6 y mañana sale. Si no sale mañana, sale el martes. Pero sale siempre. Bueno, y voy a hacer algo que a mí me gusta mucho. Porque hablando de italianos, que es mi abuela napolitana y todo. Te voy a hacer una pregunta, Fede. Bien, Fede. Pero te voy a hacer una reflexión. Bien. Fede. Vamos a ir más despacio. Vamos a ir más despacio. Fede. Ojo al vértigo, Arnick. Ojo al vértigo, ojo al vértigo. Fede, te hace una pregunta. ¿Conocés las cartas de póker más o menos? Sí. Bien. Y te hago una pregunta. Por ejemplo, estamos en el de Italia. Sí. A ver, tres actos. Ustedes que son actores. Primer acto, un italiano va caminando por la calle, se tropieza, se cae, se levanta, ve un oso. Segundo acto, lo mismo. El italiano camina, se tropieza, se cae, se levanta, ve un oso. Y tercer acto, lo mismo. ¿Cómo se llama la hora? Caetano Veloso. Caetano Veloso. Bien. ¿Cómo es? Me gustó, me gustó. ¿Se están burlando de mí? Bueno. Y ese es... Bueno, vamos a hacer algo de magia, ¿no, Pablito? Sí. Truco de mentalismo. Que mucha gente piensa que el mentalismo es el estudio de las pastillas de menta. No. Pero no. El mentalismo es adivinar cosas. Y yo para eso voy a traer un mazo de naipes. Estos trucos me los pasa mi abuelo. 95 años tiene mi abuelo y chatea. Todo el día con la chata cuesta. Y mi otro abuelo ya no vive más. Se llamaba Pío, le decíamos nono y mulo rollado. Bueno, cartas totalmente distintas que están por acá. Se pueden ver, ahí está. Ahí está, muy bien. Y estas cartas, Pablito, no sé, sacá la que vos quieras. Esto no está preparado. La que vos quieras, cualquiera. La vas a mirar vos. Ahí está, muy bien. Quiero que la mires. Yo voy a intentar adivinar tu carta. ¿La muestro? Sí, sí, sí. La carta, ¿eh? Ojo. Sí. ¿Listo? Yo puedo ver todas estas cartas, pero es muy complicado saber que la carta es la tuya. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que le gusta el número 6. Creo que algo les comenté. Entonces, siempre dice 6. Va el médico y le dice al doctor, le dice, doctor, todo el tiempo estoy diciendo el número 6. ¿Y cada cuánto le pasa? Y cada dos por tres. ¿El 6 de diamantes? Tremendo. 6 diamantes. 6 diamantes. Bien, bien, bien. Bueno. 6 de pic. Perfecto. Bueno, sí, es diamantes, pero si te gusta pic, sos el conductor, no hay problema. Sí, sí, me gusta así la sofisticación. Un flash. Bueno, y así, traje esto que es muy bueno, traje esto muy bueno. Esto lo hice en el barrio Algodón, chicos. Es un barrio muy humilde, porque cuando uno llega, ¿viste? La gente dice, tiene algodón. Bien, y acá tengo mejores chistes. No, son todos impecables. Pero te cuento algo. Son muy lacanianos. Muy lacanianos. Llegué medio, estoy medio nervioso, porque llegué y me paró la policía. Me pido documentos, le digo, tome. ¿Se lo agarda? Tome. ¿Vete, ve? Digo, no. Miro en el suite. Bueno, ¿cómo termina el tema? Me voy. De mi casa. Pero acá me dice, es un idiota. Bueno, pero bueno, peor es trabajar. Una época trabajé en un banco, me fui porque no me tenían en cuenta. Y otra vez me di cuenta que mi cuenta corriente ya me está dando sus frutos. Me llamaron del banco y me dijeron que tengo una mora. Bueno, vamos a ver. Tengo algo por acá. Y en este caso, Pablo, voy a abrir aquí. Acá se va a mostrar en cámara. Acá va muy bien. Y quiero mostrar que tengo un dado. Un dado, ¿sí? Del 1 al número 6. Por supuesto, ahí se ve. Bien, genial. Pablito. Sí, querido. Digo, Pablo, porque está más cerca, ¿no? Sí. Me gustaría que vos coloques el número que, por ejemplo, si vos colocás acá, va a ser el número 4. Y lo tapás para que yo no vea nada. Yo elijo cualquier número. El que vos quieras, el que yo te quiero condicionar para nada, yo no voy a ver nada. Vos vas a elegir el número, voy a intentar adivinarlo. Voy a intentar adivinarlo. Es medio complicado esto, ¿no? Vos me decís, Pablito. Dale. Cuando lo tapaste. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Lo muestro a la cámara? Mire acá. A vos te muestro ahí. Ya está. Listo. Bien. ¿Voy de nuevo? ¿Ya se vio? Yo lo vi en el monitor. Mirá, te lo muestro de nuevo, mirá. Pará, vos lo pusiste de nuevo. Ya está, ya está, tranquilo, tranquilo. Sí. Sí, están llamando. Listo. ¿Estás llorando? No, 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 no. Ya lo pusiste. Sí, lo pusiste. No, pues pensá que esto me hace acordar a un jardinero. Te puedo abrazar porque hay COVID, pero... No, no, pero me hace acordar a un jardinero. ¿Qué le hizo un jardinero a otro jardinero? Disfrutemos mientras podamos, ¿no? ¿Y qué podan los jardineros? Los árboles. ¿Y cómo es ese árbol en inglés? Three. Sí. ¿Y tenés un tres? ¿Y cómo sabés? No sé, no sé, tú de suerte. A ver, Martín. No quiero agarrar mucho porque como boxeador no quiero tener problemas. Así lo vos, agarra por cualquier número. A la dos. El número que vos quieras, el número que vos quieras, vas a pensar. Ya como para ir cerrando esto, a ver si esto sale. Ahí, en la del medio, mirá. ¿Ya está? Sí, sí, perfecto, lo está viendo. Yo no estoy viendo nada. Darnin lo está viendo, yo no estoy viendo Darnin. No, mire, no lo puede ver. Dale que sale una fortuna según un tele. Bueno, yo te voy a contar algo. A mí me gustan mucho las bandas de música. Soy fanático de una banda inglesa que es esta, Depeche Mode. Hasta tengo la etapa original, Depeche Mode. Es muy bueno. Y también, como para ir cerrando, también me gusta otra banda inglesa. Dice, es un idiota, dice el mago. Pero bueno, no había otro mago. Fede, no tiene una de las mejores risas del planeta. ¿Quién? Fede. Es un varón. Dale. Y ahora, y también me gusta Yuchu. ¿Sí? U2. Sí, sí. Pusiste el 2. Nada, 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 nada. Sí, totalmente. Bien, 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 bien. Tengo que terminar, tengo que terminar. Gracias, gracias, chicos. ¿Listo? Gracias. ¿Algo más que quieras contar? Nada más, quiero saludarlos. Te quiero mucho, Darnin. Yo también, te quiero mucho. Y chicos, éxitos, gracias. Muy bueno. Un lujo muy bueno. Bueno, para Trepadores, vamos a recordarle a nuestro público. Se puede ver, recuérdenos los jueves. Jueves, 22 horas, Teatro Picadilly, entradas por Plateanet. Con Fede Barón, Bauti Lema, Rodrigo Noya y la dirección de Ari Basaldua. Perfecto. ¿Cómo me faltó? No, está todo impecable. Vengan al teatro, se van a divertir. Martín, lo mejor para vos también, con el Marginal, sé que es un golazo. Y el 31 de agosto se estrena Los Protectores de Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Armúndez, que también tengo un personaje ahí. Así que nada, a la espera. Ese es mi debut, verdadero es ese. Vamos, bien. Así que vamos a escuchar las críticas. Bueno, pero seguramente que con la misma garra que le pusiste. Lo importante es que siempre, que yo le contaba a los chicos hoy, que sigo estudiando. Estuve en teatro con Daniel De Vita y estoy constantemente yendo a clases y tratando de justamente aprender cada vez más. Y se trata de eso, ¿no? Creo que sí. Tener un recorrido, poder ir siguiendo esas ganas, ese deseo que, bueno, en el caso de ustedes, lo lleva al escenario. Y por algún motivo ustedes, estar en la pantalla de Canal 9, Amigas y Amigos, con Santi Camaño, Fede Barón, Martín Coggi. Nos gusta el domingo. ¿Me voy para allá? ¿Me voy yo? ¡Hay premio! ¡Ah, hay premio! ¡Bienvenido que se ganaron! ¡Bravo! ¡Lle cambio por el dado! ¡Lle cambio! ¡Bueno! ¡Palito! ¡Ojo, le dejaron a dientes que no! Sí, no, es mi parte favorita. Gracias, viejo. Campeón, ¿cómo va? El Chori Rock. ¿Cómo andan, chicos? ¡Qué rico! ¿Cómo comen ahí? Espectacular. Bien, bien, bien. Me divertí mucho con el Mago. Muchas gracias. Chori Rock, palito con la fiesta de chorizos gourmet. Espectacular. Chori, chicos. Perdón. Una cosa espectacular. Ya voy a estar con vos de nuevo. Gracias. Tengo que... Hablando de comer. Buenas tardes. Vamos.